Y ahora en mis noches, renuncio a tu nombre Y ahora en mi mente, yo consigo el recuerdo De mi pierna mirada, después de darlo todo En el amor, si entendieras Y a veces la vida, también traiciona Y a veces el orgullo, no se hace volar tan largo Y no es la que sintamos, lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no puedo yo barrar las huellas En el corazón Y que más puedo yo decir Si te dices al grado Si necesitas sentir tu amor Que no vas a dar la vida igual de tú Que no vas a dar la vida igual de tú Que no vas a dar la vida igual de tú Que no vas a dar la vida igual de tú Y no hay que ver el amor Que no vas a dar la vida igual de tú Si te dices Y ahora en mis noches, renuncio a tu nombre Y ahora en mis noches, renuncio a tu nombre ¡Vamos a dar la vida igual de tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!